Yo lo único que tengo es una versión que me ha dado mi defendido respecto de cómo han sido los hechos. El expediente no está disponible, o sea que no tengo acceso al expediente. Espero poder tener contacto entre mañana y pasado mañana. Seguramente el juez y el fiscal deben tener algunos elementos probatorios. Lo que pasa es que yo creo que los puntos desde los cuales parten son falsos. Pero no estoy en condiciones de aseverarla en forma tajante porque no he podido ver los elementos probatorios con los cuales se cuenta. Únicamente tengo una versión de los hechos que me la ha dado mi defendido. No tengo otra cosa. Por eso no quiero fallarle ni a usted ni a su audiencia. Quiero pronunciarme con la verdad. No sé cómo puede saber él esos extremos. Seguramente habrá sido por alguna infidencia de alguien porque le estoy repitiendo, yo soy abogado defensor, o sea que yo estoy primero que él en el proceso. Y no he tenido acceso al expediente, no he podido ni siquiera tocarlo para que usted me comprenda. O sea que es completamente difícil que él pueda saber más de lo que sé yo. Y él sabe alguna versión que le han dado otra gente, nada más. Creo yo, ahora sí él sabe y está en condiciones de hacer esa aseveración. Bueno, me alegro por él, pero yo no la cuento. Y si él la cuenta, es absolutamente ilegal. Me alegro por él. Gracias. Gracias.